Dale. Sí, vinimos hasta el Centro Cívico Lagarto hasta hace minutos no más. Aquí se estuvo desarrollando una conferencia de prensa en la que participó el gobernador Juan Eschiaretti junto al secretario de Comunicación Manuel Calvo, en la cual estuvieron anunciando que escuelas rurales finalmente luego de una subasta que se realizó van a poder tener en algún tiempo más internet. ¿Esto es así, Calvo? Buen día. Así es, buenos días. La verdad que sí, son 95 establecimientos escolares rurales dispersos en todo el territorio provincial, fundamentalmente en todo el arco noroeste de nuestra provincia, que ustedes saben son las zonas de más difícil acceso en nuestra provincia por la topografía y las condiciones geográficas. Es internet satelital donde no tenemos otra oportunidad de llegar que no sea a través de internet satelital. Y esto pensando en los alumnos de cada uno de estos establecimientos escolares. Había tres directoras de establecimientos escolares que nos estaban acompañando y realmente la alegría de poder saber que en menos de 90 días vamos a estar llegando con internet satelital a 95 establecimientos escolares en todo el territorio provincial. La verdad que es un gran avance dentro del programa de Conectividad Córdoba. La verdad, recién llegamos, compañeros Lagarto y Calvo. Por lo tanto, queremos saber si esta subasta se hizo recién. La subasta está transcurriendo en este momento, está transcurriendo en este momento. Le queda el periodo de lance, digamos que es la posibilidad que tienen de realizar las ofertas finales a las 15 horas. Ya hay dos ofertas cargadas, o sea, que está garantizado el éxito de la subasta. Vamos a poder conocer a las 15 horas quiénes son los proponentes que ha habido. Es una inversión del gobierno de la provincia cercana a los 33 millones de pesos y que va a brindar conectividad y servicios de conexión a estas escuelas rurales, vinculando a los docentes, vinculando a las familias, vinculando a los alumnos. Poder lograr no solamente las capacitaciones a través de internet, poder vincular estas escuelas con el resto de las escuelas, con los directivos aquí en Córdoba, pero fundamentalmente también para que los niños que viven en esas escuelas, que la gran mayoría son albercas, que tengan la posibilidad de poder comunicarse con su familia a través de WhatsApp, a través de una red inalámbrica que van a poder tener en cada uno de estos establecimientos de cóleras, a partir de la conexión de internet satelital que van a tener en este momento. Bueno, perfecto. Ya volvemos, Andy, si hay que agregar algo. Miren.